Felicidades a todas las madres, voy a dedicar un poema por ser el día de las madres, como todos los días, desde hace 6 años me despertó mi madre esta mañana para que yo fuese a la escuela, había pasado una mala noche con pesadillas y me había costado mucho trabajo levantarme, a los 10 minutos mi madre volvió a despertarme, pero esta más frecura se me estaba haciendo tarde, me levanté como un bólido apenas y me lavé la cara, desayuné un abril y cerrar y yo justo ahí estaba diciéndome a mi madre, come despacio hijo, te vas a ahogar, y con las frisas del momento le contesté de mal para adelante, si ya lo sé hombre, no comiences de nuevo a regañarme, además tuve que soportar las preguntas de rigor, llevas almuerzo, hiciste tus deberes, llevas completo tus cuadernos, te cepillaste los dientes y yo más impaciente levantando la voz le dije, yo te dije que sí, ella sonrió suavemente y me dijo anda, ven y dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela, alcé mis hombros con fastidia y ella me ha enfadado, mamá, es muy tarde, no tengo tiempo para eso, sentimentalismo absurdo, no quiero darte un beso, todavía retomo mis frutas palabras en mi oído, no tengo tiempo para eso, con el enfado me pasó de un alto de leve destello, de tristeza en su mirada, mientras iba corriendo a la escuela, estuve a punto de regresarme a darle un beso a mi madre, sentí un nudo en el corazón, pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos, con qué excusa regresaría, que iba a darle un beso a mi madre, si hubieran reído de mí, de todas formas al regresar a casa, después de las clases, se vería mi madre siempre en la puerta, esperándome como siempre temerosa, de que no haya sucedido algo, impaciente si tengo algunos minutos, ya que me he entretenido con los amigos, el día se me pasó volando en la escuela, entre clase, clase, juego y juego, se me había olvidado el incidente de la mañana, apenas sonó el timbre, salí corriendo a la casa sin entretenerme, desde la esquina comenzaba a divisar la figura de mi madre en la puerta, pero no había nadie, supuse que estaría adentro, cocinando mi almuerzo, por extrañado momento su presencia tan segura, antes de tocar el timbre, al tocar el timbre salió a la puerta mi padre, pero era mi padre, aquel hombre era mucho mayor de lo que siempre me había parecido, sus hombros caídos, sus hombros pinchados, y un profundo halo de tristeza lo rodeaba, mi corazón empezó a lo tirar locadamente, presintiendo algo, y apenas me salió la voz para decir, ¿qué pasa papá?, ¿todo está bien?, en un suspiro me contestó, tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana, mientras preparaba tu almuerzo, su muerte fue instantánea hijo, nadie se alteró hasta que vinieron a visitarla, y la encontraron ochitirada, se nos fue nuestro ángel hijo, mi mamá, mi mamá, la que todas las mañanas me despertaba, la que oraba conmigo, la que me ropaba y me daba un pueso de buenas noches, a la que esta mañana contesté de malforma, y no quise darle un beso, Dios, perdóname, dile que me perdone, Dios, perdóname, dile que me perdone, porque aún soy un niño pretendiendo ser hombre, dile que ella es lo que más amo en la vida, y que siempre en ella encontré muchos consejos, dile que su suave sonrisa lo acompañará toda la vida, y que prometo valorar a las personas que se quedaron, cuídale por mí, Dios, que es muy buena, y cuando me toque la hora de partirte este mundo, venga a mi lecho y me arrope como un día ella lo hizo, disfrutemos no solo este día, sino todos los días de nuestra vida, porque nunca sabemos hasta cuando tenemos la dicha de tenerlos con nosotros, y si ya no están con nosotros, un padre y una madre son tan necios, que aún en su ausencia los seguirán amando. Gracias.